Bueno, estamos realizando una jornada de capacitación con varios invitados de Fuste, como son el doctor Fernando Sánchez Freite, el doctor Quiñones, el doctor Germano y la periodista Rosario Lufrano. Esto en función del desarrollo de las actividades académicas del Instituto de Derecho Penal y también con la idea de que la gente conozca un poco más lo que es el derecho penal, cuáles son sus garantías, inclusive en la formación de los nuevos cuadros o los nuevos estudiantes que gracias a Dios hoy son muchos en la conferencia, de gente que se está interesando por el derecho penal a través del estudio como estudiante universitario. El abogado tiene que estar especialmente preparado porque hablamos de uno de los valores más importantes de la vida que es la libertad, lo que defendemos nosotros. Puntualmente, ¿qué preocupa como abogado en cuanto a la libertad y tanto que se habla en los juicios y las personas que quedan libres? Mire, nosotros lo que nos preocupa es que se respete la Constitución porque muchas veces se restringe, y a veces fundadamente, la libertad ambulatoria de los imputados pero muchas otras veces, que es lo que nos dicen algunos jueces, en la mayoría de los casos salen absueldos y usted tuvo un año, dos o seis meses presos, ¿y quién le paga a usted eso? Si usted resultó inocente. Entonces lo que nosotros decimos es que se debe respetar los pactos internacionales, la Constitución Nacional y si no hay peligro de fuga, si no hay peligro de que de alguna manera entorpezca la investigación penal el imputado tiene que estar en libertad, hasta que no tenga una condena efectivamente dictada por un tribunal y con un previo juicio, tiene que estar en libertad. ¿Sí se pueden poner restricciones, por ejemplo? Perfectamente. Usted puede prohibirle acercarse a las víctimas, usted puede prohibirle que no realice determinadas conductas que se presente día por medio, todos los días en el tribunal, inclusive las cauciones reales donde usted le dice, mire, si usted no respeta estas pautas, este dinero que usted tiene que depositar, lo pierde. Hay un montón de restricciones. Lamentablemente, bueno, estamos atrasados tecnológicamente. Hoy en otras provincias y en otros países se utilizan hasta las tovilleras electrónicas que permiten saber dónde están imputados permanentemente, mediante un sistema de celular. Lamentablemente, bueno, esa tecnología no ha llegado acá, lo que permitiría, por ejemplo, saber en tiempo real si el imputado se acercó a una víctima, si concurrió a un lugar al cual no tenía que concurrir. Bueno, a medida que no tengamos esa tecnología y otros elementos, tenemos que estar con esto, con lo que es la libertad, que no es otra cosa. Cuando dicen garantismo, no es garantismo. Es respeto a la ley, es respeto a la constitución. Si no, suprimamos, como decía el doctor, los médicos, los ingenieros.